Buenos días, compañeros maestros y maestras, que acompañan a sus alumnos del segundo semestre. Buenos días jóvenes del segundo semestre, turno matutino. ¿Están despiertos? Todavía no. Buenos días. No, no están despiertos. Buenos días. Ahora sí, muy bien. Muchas gracias a Elena Munoz, René Solís, Socorro Lava, Miguel Ángel Carrillo, José Quintero, Silvia Margarita Parra, Mayra Calizón Barrón, Natalia González Feria, Julio Román Doral, Santiago Pérez, Lina Fernández, Alfonso Durán, José Santiago Guzmán, Gabriela Lomelí, Julieta Flores. Gracias por estar acompañando aquí a sus alumnos. Como les decía, nuestra compañera Rafa Torres, que regresa a las comunidades similares y maestras de Semoyas de esta mañana. Esta es la última ocasión que nos vemos aquí de esta manera. Y creemos que las tres semanas que llegan en marzo de este semestre de marzo, que viene siendo más o menos la mitad del tercero y último periodo, sea lo más intenso posible en la actividad académica. Porque necesitamos que todavía le avancen un poco a lo que llegan en los primeros dos parciales de este semestre. Todavía es que el saludo de este semestre está cerrando los contenidos de los programas de junio, también desindicando a los primeros años de evaluación de la aprendizaje. Todo esto tiene que ser hidrohospitalio, siempre tiene que ser hidrohospitalio. Pero a partir de ahora, en las últimas tres semanas, más todavía. Ya se acabaron todas las festividades, ya no hay fiestas. La semana pasada celebramos a los estudiantes, a ustedes. El 23 y el sábado pasado, la gran fiesta estudiantil, la gran carrera que vivimos fue extraordinaria. Quiero felicitar a todos, a todos los estudiantes que participaron, a los maestros, a los organizadores, a las oficinas de deportes, de actividades escolares. Levanten la mano a todos los que llegaron a correr o a caminar o a traerse más votas el sábado pasado. Que no están todos, somos como todos, somos como los demás, pero sí la gran mayoría. Hoy, tuvimos más de cinco mil participantes, y ustedes lo dieron. Ustedes fueron testigos de lo que significa una fiesta en la preparatoria de las locarlas, como fue esta gran fiesta atlética en la carrera colaborativa al día del estudiante. Y como lo decía el sábado, precisamente fue la edición número 45 de la carrera estudiantil. Que se realizó como preparatoria federal en mayo de 1964. Después de que ya la priorización del 12 de diciembre del 73, de toda nuestra escuela esta posibilidad y esta formalidad. Así es que fue muy importante, fue muy bonito. Creo que no hay lugar, institución, que realice una actividad como las que realizan aquí en la preparatoria. Con lo que se realizó, dejamos pasar. Y con eso, tantas cosas que se hacen aquí en la escuela son características de esta comunidad educativa. Solamente aquí pasa, solamente aquí se puede concretar, porque tenemos a la mejor comunidad educativa, tenemos a la mejor placa de maestros y a los mejores estudiantes. Bueno, pues así, en estas últimas tres semanas, vamos a hacer un cierre del semestre. Por último, recuerden que estamos a partir de hoy, a las dos en el día, iniciando el proceso de selección de las opciones que ustedes han conocido, han simpatizado o han congeniado respecto a los 12 programas académicos que tiene la preparatoria en las programas. Y que, como les decía, a partir de la siguiente vez que nos vemos aquí, ya van a ser grupos distintos, van a ser compañeros diferentes, ya cada alumno que va a ser sedentro, estarán indicados. En el curva de los 12 programas académicos que les voy a decir, ya les hicimos formarán un grupo. La General Internacional ya está en proceso a la selección de los alumnos de la próxima generación. En las próximas capacitaciones para el trabajo que tenemos, empieza hoy esa parte. Les pido, por favor, que hagan lo que se indica en la página de la preparatoria. Por ahí, la semana pasada, algunos chicos hicieron caso a una publicación apócrifa, una publicación no autorizada, que tenían que ir a seleccionar y empezar por ahí como 80 y tantos muchachos, y ya no me han seleccionado mis capacitaciones. Alguien hizo la travesura, y lo puso en la página de los dirigentes de las docencias. Y le hicieron caso, la escuela, ni cosas como estas, que son importantes, no utiliza la página de las docencias. Es una página oficial que es la triple, que una de las docencias, justo en el grupo de México. No las docencias. Ahí es para poner información informal, avisos, bromas, chistes, tonterías. Y todo lo que se les ocurre, se sabe a qué vale. Pero no es tener una información oficial, ya no sé cosas tan serias como en ese mes. Porque lo que va a hacer, a partir de hoy, va a representar de manera muy importante en sus próximos dos años, como diseñamos que es este mes. Entonces, lo que les digo es que les digo que les voy a considerar, y no puedo decir que los somos a menos ellos, de lo que representa este mes. Se le hicieron adecuadamente sus igualdad producciones de los 11 programas, aun cuando esté el proceso de participar para empresarios internacionales. no importa si ya está en el consenso de participación de todas las maneras de selección en cuatro de la capacitación porque para el país son las que van a ser para la gente y los que vamos a seleccionar para los dos grupos y ese consenso se llama más clave para las capacitaciones son once y en esas selecciones cuatro ya tiene que le comenzó en los riesgos y con maestras en la clase de orientación que está ahí en la página entonces todos con excedida de esto porque de ahí se va a publicar y si ustedes se quedan en la labor de política clínico se van a relacionar con los dos años con las bellas, con los profesores con los alumnos que tienen eso es común ya lo que puede ir salgan a la universidad a medicina, a químico para macrologo el pedo clínico a carreras asociadas con la ciencia de la salud pero si ustedes tienen comunicación y lo ponen como primera acción y su promedio está en la competencia pues de todos se van a tener casi a una persona cambió a venir en la competencia que se van a tener en la competencia que se van a tener en la competencia que ustedes van a hacer. Así es que, en realidad, decisiones importantes que ustedes están a tomar en la misma manera. Háganlo de responsabilidad y con responsabilidad. Esperamos que nadie hay que hacer o completar el proceso. Si alguien no lo hace, les escucha el video y les voy a decir. Si alguien no lo hace o no lo completa, lo vamos a centrar a un gran lugar. Y ahí no va a votar si tenía como referencia a administración en el primer lugar, a mágica o tecnología de la administración ahora, en segundo, o la administración a donar el precio, ni tampoco si en cuarto lugar quiero electrónica. Vamos a recordarles donde hay ya el gasto. Y les voy a proponer también que si ustedes, durante el primer segundo semestre, están en el mismo más activo que los que hayan llegado a hacer desde el segundo semestre. Eso es que me comparó. Háganlo de responsabilidad y de responsabilidad en el proceso. Yo confío en que lo van a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias.